Cambia lo superficial Que yo cambie, no es extraño Cambia el más fino, brillante De mano en mano, su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir, un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cae y se daño Y así como todo cambia Que yo cambie, no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelo que la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie, no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi pueblo De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Gracias.